¡Lavín, compay! ¡Qué suerte tengo! Pues no paso por mi banco, por Caja Granada y me llama el director y me dice ¿Qué te ha tocado un viaje a China, chiquillo? Toma, ¿qué te ha tocado un viaje a China? ¡Lavín, compay! Si a mí no me toca nada ni siquiera la quimiela repetía ¿Cómo que me va a tocar? Que sí, pero es para una persona nada más ¡Maripepa, Maripepa! ¿Qué me ha tocado un viaje a China? ¿Es para una persona nada más? ¿Qué hacemos? Vete, vete tú, vete tú solito yo me quedo aquí que estoy trabajando Bueno, venga, yo me voy a ir a China a ver allí en las murallas, aunque sea solito ¿Qué regomello me das que me tengo que ir solito? Pues no llego a China y allí en las murallas veo un kiosco al lado que venden gafas de sodio ¡Uy, qué gafas más chulas! Me voy a comprar una de esas guapas Allí recateándole al chino pero no había manera, chiquillo, total que las compré y era una gafa de esas que había la gente desnuda. Me hice compay del chino y me la dejó por 5 euros por 5 libros, qué suerte tengo y voy a ver a toda la gente desnuda, chiquillo pues no me pongo las gafas y hay una china allí enfrente me las pongo desnuda me las quito vestía, me las pongo desnuda me las quito vestía ¡Ay, cómo estaba la china! ¡Ay, he triunfado! Me voy para allá y veo otra china me las pongo desnuda me las quito vestía me las pongo desnuda ¡Ay, qué triunfado! Estas me las guardo yo y voy a adelantar el viaje para Granada que vamos, que esto es triunfado ¡Ay, qué maravilla, chiquillo! Y en el avión estaban todas las zapatas allí en pelotas picadas en pelotas picaicas ¡Ay, qué gafas con más cojones! Se le voy a enseñar a mi parienta con tal que llegue no va a disfrutar nada ni nada Lo primero que voy a hacer voy a ir a ver a mi vecina a la Encarnamari que tengo ganas de ver la pelotita picada ¡Ay, madre mía, qué contento estoy! Pues no llego al portal y lo primero que veo a la Encarnamari con su madre me cojo las gafas me las pongo me las quito desnuda me las pongo desnuda me las quito vestía así veo a la madre de la Encarnamari y digo ¡Ay, me las voy a quitar porque esto no quiero aguante! Llego a mi puerta a mi casa y digo ¡Pah! le toca a mi mujer y digo me voy a poner las gafas para que me las vea sin de entrada me paso para adentro y veo allí a mi Mari Pepa con mi mejor amigo con Pepito allí en el sofá desnudo chiquillo me pongo las gafas desnudo me las quito desnudo me pongo las gafas desnudo me las quito desnudo bendito sea Dios ¡Ay, qué invitación más grande he pillado! chiquillo ¡Ay, qué ver! Las gafas nuevas ya no funcionan puto chino de mierda ya me ha engañado el chino ¡Ay, qué ver!